Seguimos en Desayunos Informales y les comentamos, como antes de ir a la tanda, que los shoppings cambiaron su horario para encarar estos días de ventas para las fiestas de fin de año y tomando en cuenta los datos de la pandemia. En algunos lugares, mientras el gobierno ha restringido, los shoppings han ido por el otro camino, que es el de ampliar horarios, y van a funcionar de 10 de la mañana hasta las 23 en los días anteriores a las fiestas. Para conversar sobre este tema, tenemos del otro lado a Carlos Lecueder, empresario de los shoppings de Montevideo. ¿Cómo está, Lecueder? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo es este cambio de horario? ¿En qué horarios van a trabajar durante las fiestas? ¿Y por qué decidieron ampliarlo? El horario sigue siendo de 11 a 21 esta semana. Pasa a ser de 11 a 22 el jueves, este próximo jueves. Y se queda así hasta el 18, y a partir del 18, los últimos 5 días previos a las fiestas, vamos a hacerlo de 10 a 23, o sea, un horario ampliado, más ampliado. Esta extensión tiene una explicación muy clara, y es que en estas épocas es razonable pensar que va a venir más gente a los shoppings. Y entonces, cuando viene más gente, lo importante es evitar aglomeraciones. Más horario permite más comodidad para construir, para concurrir, y por lo tanto, de esa forma, digamos, la gente va a aglomerarse menos. O sea, que es una medida que tomamos para ayudar a que la gente venga, obviamente, pero también para cuidarla más a la gente, que cuando la gente venga, esté más cómoda, circular. Está bien. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta este momento en los shoppings? La experiencia ha sido muy buena. Estas cosas, siempre hay que decir, no hay que hablar demasiado, porque uno siempre tiene temor que las cosas puedan revertirse. Pero nosotros nos pasamos toda una vida tratando de generar un ambiente agradable para que la gente venga. Y a partir del 9 de junio, en lugar de generar un ambiente agradable, nosotros tenemos que cuidar a la gente. Lo cambió la óptica. Para cuidar la salud de la gente, la limpieza nocturna, hacerla con desinfectantes, etc. Limpieza permanente durante el día, desinfección de las bandas de las quedas mecánicas, por decir algo. Y sobre todo el control de acceso, fiebre, lo que estamos usando en la imagen en este momento. Tomamos la temperatura, ponemos al colegio en las manos y obligamos el uso del tapabocas. Y con eso nos ha ido bien. No ha habido ni un solo brote en los shoppings. Se hablaba de espacios cerrados. Los shoppings son espacios que tienen techos altos. Entonces, el espacio cerrado se relativiza. Y además, como sabemos que estamos acostumbrados a que venga mucha gente, los sistemas de ventilación son muy buenos. Entonces, es un lugar cerrado, pero es un lugar bien ventilado, es un lugar muy amplio. Y eso ha generado, como dije, que no hay brotes en los shoppings. Uno en este momento ve brotes en un montón de lugares y por suerte en los shoppings venimos bien. Esto no significa que no pueda haber una persona que viene de su casa contagiada y que va a trabajar a un local y que inmediatamente cuando se detecta el tema, se desinfecta el local, se cambia el personal, se cuarentena el personal. Y con esas medidas se ha logrado limitar absolutamente el tema de los contagios. Con lo cual estamos muy contentos por lo hecho hasta ahora. Y además acá hay un tema importante. El hecho de que son empresas serias, empresas responsables, empresas que tienen años de actividad, digamos, y que siempre han sido serias y responsables, digamos, esto es una continuación de la tarea que hemos hecho siempre, es cuidar a la gente. Entonces, nosotros obligamos al uso del tapabocas. La gente no puede sacarse el tapabocas. Nuestros guardias, nuestro personal está instruido de que si alguien se saca el tapabocas, no sé, para rascarse la nariz, inmediatamente tenemos que decirle que se lo ponga de nuevo. Si se llega a generar algún tipo de aglomeración, tenemos que actuar para dispersarla, por supuesto, pidiendo a la gente que siga caminando. La gente que se cruza caminando, digamos, no ha probado, digamos, generar contagios hasta ahora en todo lo que va a este periodo. Por lo cual, digamos, hemos trabajado bien. Tenemos menos gente que antes, obviamente. Hay gente que se prefiere buscar otras formas para comprar. Hay gente que repime la compra. Hay gente que por la situación económica del país está gastando menos. Entonces, hoy hay menos gente. Eso también da más tranquilidad de concurrencia. Lecuader, ¿el fin de semana se notó menos gente a raíz de este aumento de casos de COVID? El fin de semana, digamos, tenemos ahí una discusión porque estuvimos midiendo los flujos de público y, claro, a medida que se acerca a fin de año, va creciendo el flujo. Y el fin de semana no creció. Entonces, pensamos que en lugar de haber crecido, dejó de crecer. Pero fue similar al fin de semana anterior. En otro año quizá hubiera crecido. O sea, podemos decir que algo sí, sin duda, que tenemos un flujo menor. El conteo de la gente va entrando. El conteo de autos al estacionamiento es otro factor importante para nosotros. Cada auto que entra al estacionamiento. Y eso lo va midiendo. El efecto hasta ahora es bajo. Hasta ahora es bajo. Pero se podría decir que el crecimiento que esperábamos tener de cada fin de semana que se acerca a Navidad todavía no ha empezado. Usted decía que parte del objetivo de extender el horario tenía que ver justamente con evitar las aglomeraciones, dar un espacio horario más amplio para que la gente se pueda repartir mejor. Pero, ¿qué mecanismos tienen ustedes de control a propósito del aforo, del shopping, para controlar que efectivamente no haya demasiada gente en un mismo momento circulando por allí? Mire, nosotros tenemos diversas formas, pero hay una que es la que nos parece más clara. Porque cuando uno toma el aforo de un shopping, como un shopping es un lugar muy grande, ¿no? Uno va tomando, contando a la gente. Y de pronto la gente que entró está todavía lejos del aforo. Pero si toda esa gente se pone concentrada en un lugar del shopping, en ese lugar estamos superando el aforo y nosotros estamos vacíos. Entonces, nuestro trabajo pasa por tener gente, lo llamamos una especie del ombudsman, el personal que está defendiendo los intereses de quien nos visita. Gente que está circulando por el shopping y está controlando. Y si entonces vemos que se generan ese tipo de cosas, tomamos dos medidas. El invitar a recorrer y no detenerse, que es cosa que a veces sucede, la gente se encuentra con amigos y se pone a charlar, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es cortar el ingreso. Cortamos el ingreso y se genera una cola afuera. Como no tenemos tenido grandes aglomeraciones, el corte de ingresos no ha sido frecuente, pero lo hemos tenido que hacer. Se corta el ingreso y cada persona que sale, una persona, entra una persona. Y de esa forma vamos manteniendo el aforo ajustado. Pero va mucho en conteo de gente, por sistemas de conteo, conteo de automóviles, por sistemas de conteo de automóviles y ratios que tenemos, un programa que tenemos que va proyectando gente con la cantidad de autos que van entrando antes de que la gente mismo entre. Y finalmente, por lo que es la recorrida de nuestra gente dentro del shopping, que tenemos gente especializada en hacerlo y que de esa forma, digamos, vamos intentando que lo que no debe producirse, no se produzca. Y como es que ahora ha sido, ha funcionado. Lecuader, cuando se procesó la reapertura de los shopping, creo recordar que entre las medidas del protocolo para que volvieran a abrir, estaba la de realizar hisopados aleatorios. ¿Se han hecho? Sí, claro. El hisopado aleatorio, el tema es así. Cuando se empezó a volver, digamos, el Gachi, digamos, todo el gobierno, dijo, bueno, pero nosotros estamos ante algo que conocemos poco. Todavía conocemos poco, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, la construcción se puede habilitar de vuelta. Pensamos que los shopping se pueden habilitar con toda una serie de medidas. Entonces, se habilita la construcción y fue el otro caso que tuvimos, en el cual, pasadas tres semanas, como periodo de contagio para medirlo, digamos, se hicieron 400 hisopados en forma aleatoria que cubrían, digamos, aproximadamente las 4.000 personas que trabajaban en empresas investigadas, que eran básicamente de Montevideo. Ahí dieron 100% de negativo. Cuando abrimos los shopping, dijeron lo mismo, entre tres y cuatro semanas abiertos. Queremos testear que este sistema funcione. Queremos testearlo. Entonces, se hizo nuevamente, en nuestro caso, se hicieron más. Se hicieron más de 800 muestreos para una muestra de alrededor de 8.000 empleados que estaban trabajando, casi 9.000 que empezaron a trabajar en cuanto se abrieron los shoppings. Entonces, de esa forma, tuvimos un muestreo que dio 100% negativo, lo cual nos decía que la forma de trabajar era correcta. Esto se ha hecho después en algunos locales. No se ha vuelto a ser de forma generalizada como en la primera. Lecueder, ¿qué expectativas tienen ustedes en cuanto a las ventas para Navidad, justamente, después de estar varios meses cerrados y haber sido uno de los sectores más golpeados en esta pandemia? Bueno, nosotros acá tenemos que decir que si nos comparamos con años anteriores, no estamos bien. Si nos comparamos con otro lugar del mundo, estamos muy bien. Este es un poco el gran tema. Nosotros cuando estábamos por abrir, averiguamos cómo estaban los shoppings en la China, que llevaban casi un mes de abierto cuando abrimos acá, porque la China sacó ventaja en todo esto. Y las ventas empezaron en la primera semana con una caída del orden del 40%, entonces cayeron más y quedaron en una caída del orden del 50%. Nosotros nunca tuvimos esa caída. Nosotros abrimos con una caída promedio del 30%, y esa caída ha ido disminuyendo mes a mes. Hoy estamos dependiendo del shopping entre el 20% y el 25% de caída frente al mismo mes del año anterior. En esta caída tenemos un primer factor, que es que la economía obviamente está dolorida, la gente ha ganado menos este año, hay un conjunto de gente que ha perdido el trabajo, que está en seguro de paro, obviamente restringen consumo. En segundo lugar, hay gente también que iba a los shoppings de paseo y de paso a compra a algo, y el paseo se ha reprimido, porque la gente obviamente para pasear prefiere espacios de abiertos. Entonces tenemos los dos casos, gente que ha sustituido el tipo de compra por otra, pero digamos que no hay un factor relevante más importante, es una suma de factores que han afectado, pero que mes a mes van mejorando. El otro día mirábamos las gráficas, por ejemplo, en Montero Shopping, donde empezaba una caída del 28%, al mes siguiente el 25%, al mes siguiente el 22%, al mes siguiente el 19%. O sea, más o menos veníamos ganando entre 2 y 3 puntos porcentuales mejorando mes a mes. Este cálculo fue hecho a octubre. No tenemos todavía noviembre, estamos cerrándonos el análisis ahora, siempre terminamos sobre el 10 de cada mes de analizar el mes anterior, pero estimamos que en noviembre esa reducción de la caída va a empezar a enriquecerse, obviamente por lo que estamos hablando. La gente obviamente cuando va a un shopping mira bien si va a ir, hoy día va, entra, va a comprar lo que va a comprar y se va. Entonces el paseo ha disminuido y eso obviamente nos afecta también, pero estamos todavía con números razonables para la situación que vivimos y con ganas de seguir trabajando y sirviendo a la gente. ¿Le Cueder temen ustedes que se pueda dar una situación nuevamente de cierre en caso de que los casos justamente del COVID sigan en aumento? ¿Lo han hablado con el gobierno? No, no lo hemos hablado porque entendemos que el gobierno en esto tiene que ser absolutamente independiente de sus decisiones y por lo tanto seremos tomadores de decisiones como lo fuimos en marzo cuando decidieron cerrar. Nosotros tenemos que tener el gobierno en contacto para coordinar muy de cerca toda la reapertura. Yo lo que razono es lo siguiente, el gobierno en marzo exortó el cierre del país, aplicó el concepto de libertad responsable y nos dijo señores, esto está complicado, vamos a trabajar así y Uruguay trabajó así y bajó el riesgo tremendamente, aplanamos la curva totalmente y quedamos espectacularmente bien. En todo este periodo se ha ido trabajando y se ha ido viendo digamos algunos sectores donde pueden tener un poco más de riesgo y entonces el gobierno ahora que tiene que dar vuelta las perillas, ¿qué hace el gobierno? Bueno, elige sectores que en su leal saber y entender, yo no soy quien para opinar, digamos, deciden que esos sectores tienen que de alguna manera cortar el funcionamiento y los shoppings no están afectados y no están afectados porque no hubo brotes. Entonces yo me pregunto, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando que la cosa sea disparatada, pero lo que estamos viendo ahora es que se aproxima, estamos todos preocupados en el lugar, pero los sectores que están funcionando, digamos que están dando trabajo a la gente, si no generan brotes, por ahora da la impresión de que no deberían cerrarse. El hecho de ampliar el horario, por ejemplo, en junio discutimos el horario y había diferentes posiciones, un ministerio nos decía hay que bajar el horario y empezar con pocas horas para aprobar, ¿no? Y el gancho nos dijo no, hay que ampliar el horario, que la gente tenga mucha opción para que vaya y no se aglomere. Bueno, en cierta forma en junio de posiciones que nos decían abran cuatro horas, abran doce horas, abrimos ocho, ¿no? Hoy en las fiestas vamos a aproximarnos al horario anterior, en las fiestas anteriores teníamos prolongaciones más largas, pero vamos a aproximarnos justamente con el objetivo de generar una mayor distancia, una menor aglomeración de la gente y una mayor comodidad para elegir la hora de compra o fusión de yo voy en el horario que creo que puedo estar más tranquilo. ¿Le cuida Erick? Nosotros no estamos trabajando en un escenario de cierre de nuevo, ¿no? Porque pensamos que no se han dado las condiciones. Esto cambia todos los días y día a día tenemos que crearlo y estamos en permanente estudio, pero claramente nosotros estamos en un momento en el cual no ha habido brotes en los shoppings, da la impresión de que si hay lugar que funciona, la construcción. A alguien se le ocurriría hacer la construcción, ustedes podrán decir que la construcción en buena parte, no toda, pero en buena parte es la ley del libro, pero no toda la ley del libro. En muchos lugares se trabaja en espacios cerrados, digamos, en las condiciones de ventilación que pueden ser analizadas. Sin embargo, a nadie se le ocurre porque el sector no ha generado contagios, sin duda, el sector ha funcionado bien, sin duda, está dando puestos de trabajo, sin duda, y creo que junta todas las características como para seguir funcionando. Creo que ese es el camino a seguir. Lo que funciona, lo que genera puestos de trabajo y hace más, no genera contagios, tenemos que apoyarlo. Y bueno, creo que estamos en ese camino. Lecoder, con el aumento de casos y también el aumento de gente que estuvo en contacto con un caso y tiene que soparse y tiene que guardar cuarentena hasta tener el resultado, ¿han tenido una merma en la cantidad de empleados? ¿Han tenido dificultades para mantener los locales con todo su personal? Los locales en general, las cadenas de comercio tienen personal en varios locales, entonces pasa y ha pasado, por supuesto, que de golpe la persona se sintió mal, se fue a la casa y cuatro días después o tres días después dio positivo. Entonces, como dije hace un momento, inmediatamente se cierra el local, se desinfecta el local y se manda en cuarentena todo el personal que estuvo. Y viene persona nueva. Si lo que hacen las cadenas de comercio es de pronto, en lugar de atender en todos sus locales con tres personas ponen dos y traen o en algún caso todavía hay gente de seguro paro o se han ido moviéndose de forma tal de no afectar la apertura. Usted va a los shopping y no ve una situación en absoluto crítica, podrá encontrar de golpe un local cerrado porque pasó algo así y que se está desinfectando y está abriendo y no está quedando. Pero además lo que está pasando es que de golpe viene una persona que trabaja en un local que lo hay porque está pasando todo un periodo. Todos conocemos hoy gente que está en cuarentena que es cuarentenado y cuarentena a sus compañeros por si acaso y los análisis de los compañeros dan negativos. O sea, y acá hay un tema mire la imagen que está pasando de costado estamos cuidando a la gente. El uso del tapabocas permanente es algo fundamental y para mí es algo que tendríamos que los uruguayos ponerlo más en la cabeza. ¿Es incómodo? Sí. ¿Es feo? Sí. ¿Vamos a usarlo siempre? Sí. Vamos a usarlo siempre. El presidente dijo es la vacuna que hoy tenemos hoy tenemos a mano pero lamentablemente como nos molesta estamos dejando de usarla y eso pasa en muchos lugares. El uso del tapabocas y el distanciamiento son los más cercanos que tenemos nosotros para defendernos y en los shopping peleamos para que eso suceda y quizá como hay una organización para que eso suceda es que nos ha ido bien. El tema que de pronto en la vida social la gente saca el tapabocas disfruta de momentos felices con sus ex queridos nos pasa a todos que nos morimos por estar con nuestros amigos ¿no? Pero claro hay que cuidarse más y entonces algunos los cuidamos más que otros pero el uso del tapabocas es el gran tema que hay que apoyar que hay que decir todo el día a la gente use tapabocas no hable cerca de los demás. ¿Y qué hacen en el shopping cuando alguien usa el tapabocas pero mal con la famosa nariz descubierta? Bueno las instrucciones que tenemos a nuestro equipo de gente es llamarle la atención y que se lo pongan usted sabe que nosotros cuando reabrimos en junio pensábamos que eso podía generar una rispidez que la gente la gente lo acanta enseguida o sea la gente hoy tiene conciencia de que el tapabocas se usa de la misma forma hay tapabocas que de golpe el elástico no queda tan tirante y se les baja hay gente que respira mejor bajándolo obviamente pero digamos la mayoría de la gente lo usa bien y cuando alguien lo usa bien le pedimos que lo use mejor los guardias de seguridad hoy nuestros y el personal nuestro que siempre circula por el shopping y de pronto no lo conocen porque está vestido de particular esa gente pasó de ser gente que cuidaba la seguridad o la limpieza a gente que cuida la salud esa es un poco la solución nuestra hemos cambiado de rol en los shopping nuestro rol hoy es cuidar al que viene todas las imágenes que estoy viendo de costado ustedes seguramente firmaron en forma aleatoria veo los tapabocas razonablemente bien puestos es un trabajo duro es un trabajo fuerte nos genera mayores costos pero bueno son las condiciones que tenemos que cumplir para poder estar abiertos y así lo estamos haciendo Carlos Lecudar muchas gracias por esta entrevista bueno un placer a las órdenes gracias gracias